Música Amigos de Phoenix, como están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según sea la hora en que ustedes puedan ver este video Les hago la cordial invitación para que nos acompañen el próximo sábado 15 de junio Nos encontramos localizados en las instalaciones de Rancho Corona Aquí en Phoenix, Arizona Al sur de la ciudad, en Lavín, Arizona Exactamente, para ser precisos 27 avenida y la baseline Las calles principales El próximo sábado 15 de junio queremos hacerles la invitación para que nos acompañen La gran presentación de Roberto Tapia Aquí estará con nosotros el Rancho Corona Traído aquí por WITO Promotions Quiero que se queden con nosotros Mis amigos, les traigo un collabs de videos Para que ustedes sepan Que canciones estará tocando aquí Roberto Tapia Además estaré recorriendo las calles De Phoenix, Arizona, visitando a nuestros patrocinadores Donde se están vendiendo La preventa de boletos Por si usted no sabe donde comprar su boleto, mi amigo o mi amiga Ya les voy a estar presentando en este pequeño video En que dónde se encuentran ubicadas Cuáles son las tiendas Para que usted se familiarice con los productos que ellos venden Así que pues también aproveche y pase Visite nuestros patrocinadores Y de paso compre su boleto de pre-venta Para el próximo sábado 15 de junio Aquí en Rancho Corona Presentación especial de Roberto Tapia Este será un evento para todas las edades Así es que Desde el más pequeño que traiga en Carriola Hasta el más viejito que traiga con bordón Aquí todos son bienvenidos Véngase con nosotros Quédese Acompáñanos en este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hemos aterrizado mis amigos Aquí en Señor Sushi Un Sushi a todo Sushi Aquí por la 43 avenida La Indian School Aquí se encuentra localizada Este restaurante tan elegante La verdad me sorprendió Yo nunca había venido aquí Primera vez que vengo Y es un restaurante limpio Ordenado En verdad bien decorado Acorde a la comida japonesa Y la comida latina Y el servicio Pues ni hablar mis amigos En verdad la atención personalizada Por sus propietarios Por sus propietarios Sus managers Y además a toda la gente Que aquí trabaja en el staff Nuestros amigos allá al fondo En la barra también El cocinero de Sushi Que está haciendo los rollitos Por ahí Llevamos como 10 guamuchilitos En lo que tenemos aquí Ya nos probamos algunos En verdad está delicioso Pueden ordenar su comida Al 623-849-9312 Háblenle a nuestros amigos Y díganle Oye es el guamuchilito Vamos a ordenar un guamuchilito Para probarlo Y aquí los esperamos mis amigos El ambiente se pone a todo dar Por las tardes Yo estoy aquí trabajando Un ratito por la mañana Pero en la noche regreso A Señor Sushi 4324 Al oeste de la Indian School Es la suite 102 La suite 102 Estamos aquí en la mera esquina Entonces por aquí los esperamos Para que también compren sus boletos Para nuestro próximo evento Con Roberto Tapia En Rancho Corona Witto Promotions Corona Promotions Señor Sushi presenta Roberto Tapia Próximo sábado 15 de junio Aquí puedes encontrar Tus boletos de preventa Y además aparta tu mesa Muy importante Si usted quiere estar cómodo En nuestro evento Ahí cerca al escenario Tiene que apartar su mesa Porque las mesas Están enumeradas Y están limitadas Por eso es que los invitamos Para que nos llamen 623-849-9312 Venga hacia Señor Sushi A probar la deliciosa Los sabores exóticos De la cocina japonesa Y la cocina latina Unidos en un mismo lugar Señor Sushi Un sushi a todo sushi 4324 al oeste De la Indian School Aquí también encuentra Sus boletos Para Roberto Tapia Aparta su mesa Y te esperamos Estamos abierto Los 7 días de la semana Desde las 11 de la mañana Hasta pasando la medianoche Porque también tenemos Las bebidas Que dan sabor Las bebidas Que dan alegría Las bebidas Que dan ambiente a la noche Tenemos bebidas De todo tipo Tenemos tequilas Tenemos brandies Tenemos whiskeys Tenemos champagne Tenemos cerveza Exportada Importada Entonces Véngase compadre Los estamos esperando Señor Sushi Un sushi A todo sushi Tideño 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 Mirando al cielo me puse a recordar Todo lo hermoso que viví jamás podré olvidar Aquí acostado pensando en ti no más No tengo ganas de seguir me siento ya muy mal Veo tus mensajes aquí en mi celular También las fotos que bonito solo recuerdo ya Con solo verte me puedo conformar Y con saber que estás muy bien me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví fue a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar Tampoco quiero pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Veo tus mensajes aquí en mi celular También las fotos que bonito solo recuerdo ya Con solo verte me puedo conformar Y con saber que estás muy bien me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví fue a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar No creo volverme a enamorar Tampoco quiero pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Lo más hermoso que viví fue a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar Tampoco quiero pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo